Interesante. Nuevamente, muy buenas noches. Oficialmente vamos a dar inicio. Mi crema, papá. Listo, vamos a bloquear los micrófonos. Qué pena con ustedes para que no tengamos más inconvenientes durante la presentación. Recordemos que al final de la conferencia vamos a poder resolver todas las dudas, preguntas, inquietudes y de pronto dar algún punto de vista que tengamos referente a la capacitación de la noche de hoy. Como les decía, esta capacitación es basada en esta maravillosa Imperial Master. En su momento, cuando grabó el video y entregó la capacitación, creo que fue en una academia de éxito de Corea. Y en ese instante ya era Chrome Master. Responsabilidades de los líderes Atom. Ella empieza con tres preguntas que yo creo que todos deberíamos cuestionarnos. Son tres preguntas que nos hacen como que sentarnos en el puesto y decir, hombre, realmente estoy haciendo las cosas bien. ¿Crees que puedes actuar de la manera que dices a los otros que actúen? ¿Puedes seguir tus propias palabras? ¿Estás viviendo de estas palabras? Si nosotros somos líderes y emprendedores y estamos aquí es porque o estamos comenzando este camino de emprendimiento o ya somos líderes, ¿cuántos somos líderes? A partir de que tenemos una persona debajo de nosotros, ¿sí? Una persona dentro de nuestra organización. A partir de ese momento, ya nosotros empezamos a construir ese camino de liderazgo. Entonces, si nosotros estamos siendo, estamos construyendo ese camino de liderazgo, hombre, es muy importante el hecho de cuestionarnos todo el tiempo. Yo siempre he creído que el tema de cuestionarnos no es malo si se hace de forma correcta, si se hace de forma constructiva, si es para que nosotros podamos crecer en el camino. No para que la loca de la casa, que es la mente, empiece a dar vueltas y empiece a ser dañina y a ser desastres, ¿sí? Entonces, estas tres preguntas, quiero que comencemos con ellas, que ella, nuestra Imperial Master, precisamente comienza la ponencia con estas tres preguntas. ¿Crees que puedes actuar de la manera que le dices a los otros que actúen? ¿Puedes seguir tus propias palabras y estás viviendo de tus palabras? Ahora, ella toca varios puntos muy interesantes que, como les dije al principio, no voy a alcanzar a tocarlos toda la noche de hoy porque realmente la capacitación es muy extensa y da para muchísimo más. Voy a atacar de pronto lo más, digamos, lo primero, como la primera parte de lo que ella habla. Debemos entender nuestra posición y todo lo que implica ella. Ella comenta al principio que cada uno de nosotros, al inicio y a medida que vamos creciendo en el negocio, cumplimos ciertos roles, ciertos, de pronto, propeles, ¿sí? Y cada uno de esos roles o de esos propeles debemos entender que trae sus propias responsabilidades. Ahora, como decía, todos cumplimos los roles de ser patrocinadores y de ser patrocinados. Es decir, todos tenemos, cada uno de nosotros, tenemos personas debajo de nosotros, nuestros socios que muy posiblemente los hemos traído nosotros o hemos trabajado de la mano de nuestros líderes para traer muchas más personas. Las personas que hacen parte de nuestras líneas, de nuestras organizaciones, de aquí hacia abajo. Todos, absolutamente todos, aquí en sala, si ya tenemos una estructura creada, si hay un linaje, si hay personas debajo de nosotros, pues somos patrocinadores. Patrocinadores. Ahora, en algún momento del instante, si también nos encontramos aquí en sala, es porque alguien a lo largo de nuestro camino o en nuestra vida nos habló acerca de esta oportunidad. Por lo tanto, también nosotros somos patrocinados en algún instante. Tenemos un líder o un sponsor encima de nosotros. Desde que auspiciamos nuestra primera persona, nos convertimos en líderes, patrocinadores. En el momento en que somos patrocinadores. Y patrocinados, todos agradecemos a nuestros patrocinadores. Sin ellos, ojo, y grábense esto. Si nuestros patrocinadores, sea la persona que sea bonito, me cae mal, me cae bien, gordito, chiquito, flequito, lo que sea. Esa persona me trajo aquí. Dejas a esa persona. Tú estás aquí la noche de hoy escuchándonos. Deberíamos comenzar a amar a nuestros patrocinadores y a nuestros socios. ¿Por qué? Porque nuestros patrocinadores, como les decía, fueron las personas que nos trajeron aquí, que realmente nos brindaron la oportunidad de conocer esta compañía. Y nuestros socios o nuestros patrocinados, ¿sí? Son esas personas con las cuales yo voy a poder crecer de la mano de ellos para también alcanzar mi propio éxito. Ayudarles a alcanzar el éxito personal a cada uno de ellos. Y a su vez, yo también alcanzar mi propio éxito personal. Ahora, vamos a hablar un poquitico de nuestros patrocinadores. Ojo, hay gente, y desafortunadamente ya nos hemos encontrado con ese tipo de gente, que viene de otra, por lo general, es de pronto ese tipo de esquema o tiene esas características. Un ejemplo, viene de otra compañía o viene de varias compañías de mercadeo en red y cree que se las sabe absolutamente todas. Todas. No se le puede decir absolutamente nada, no se le puede, como dice mi mamá, llamar al orden. O sea, para sentar a tu socio y en algún momento en que te vas a corregirlo, corregir por el bien tanto de él como de tu organización, ¿sí? Por parte y parte, es una persona jactanciosa que decide que definitivamente yo no necesito de ti. O se cree más que los demás y es que yo no necesito de la gente que está arriba mío. Hombre, esas personas desafortunadamente no entienden que están haciéndole un daño increíble a sus organizaciones. Están asesinando a sus socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a necesitar de nuestros patrocinadores para crecer. Las personas, sobre todo cuando estamos nuevitos o nuevitas, sí o sí nos tenemos que agarrar con unas indigentes de nuestra línea, de auspicio, de nuestro equipo para poder aprender. Y más sabiendo que este negocio es totalmente diferente a todo lo que se nos presenta en el mercado. Aquí no podemos venir con la idea de que me las sé todas. Yo ya he trabajado en yo no sé cuántas compañías y uno se pregunta, si has trabajado en tantísimas compañías, ¿por qué no te quedaste en alguna de esas? Si tanto sabes. Entonces la pregunta es, ¿por qué decidiste comenzar Atomy? Y si decidiste comenzar Atomy, tienes que estar dispuesto a tener una actitud humilde y entender que aquí todos estamos aprendiendo. Ojo, como patrocinadores, si nosotros no vamos a nuestros patrocinadores, no serán capaces, no seremos capaces de labrar nuestro camino hacia arriba. Si nosotros no amamos a nuestros socios, no vamos a ser capaces de surgir, no vamos a ser capaces de ir hacia arriba. Ojo, aquí hay una palabra muy bonita que es el hecho de valorar la esencia de la otra persona y esto para mí hace mucha referencia a lo que dijimos al principio con nuestro lema, apreciar el espíritu. La compañía del inicio nos invita al hecho de yo apreciar la esencia humana por encima de cualquier cosa, independientemente de donde venga la persona, de sus capacidades humanas, de sus, de pronto, recursos, de sus cualidades profesionales, de todo, independientemente de lo que sea. Hombre, nosotros tenemos que apreciar a esa persona simplemente por el hecho de que tiene una esencia humana, de que es un ser humano al igual que yo. Apreciar el espíritu. Ya, pare de contar. Ahora, una cosa que desafortunadamente también no ve de forma cotidiana es que tendemos, y digo tendemos porque en algún momento todos hemos caído en esta garrafal falla, tendemos a hablar mal de las personas que están sobre nosotros, de las personas que tienen más rango que nosotros o que están auspiciándonos o que en algún momento nos dieron la mano porque estamos dentro de su linaje, ¿sí? Debemos borrar la mala voluntad hacia nuestros patrocinadores, sí o sí. ¿Qué es que esa persona no me cae bien? ¿Qué es que fulanito está, el fulanito está? A nosotros realmente eso no nos importa. Si sabemos puntos negativos de esa persona, es mejor quedarse callado al momento de hablar. Decíamos hace ocho días que si no tengo nada bueno que decir de alguien, hombre, mejor me quedo con la boquita callada y no digo nada, ¿sí? Porque no solamente es la imagen de ese patrocinador que está quedando mal, también es mi imagen la que está quedando mal, porque mi liderazgo se afecta directamente al yo hablar supuestamente de las personas de las cuales todos estamos aprendiendo. Ahora, debemos entender que sí o sí eso es un trabajo en equipo y que requerimos de esas personas que nos auspician. Sí o sí requerimos de ellas, ya sea para algún favor en específico, ya sea para consultarle algo, ya sea para cualquier duda, pregunta, en algún momento vas a quitar de esa persona, en algún instante, porque como lo dije anteriormente, aquí no nos la sabemos todas. Y aquí es, si tienes presente algo, si traes ya un conocimiento de antes, se toca borrar todo lo aprendido para volver a reaprender. Ahora sí, vamos con el tema de nuestros patrocinados, es decir, nuestros socios, las personas que se encuentran de aquí hacia abajo. Independientemente si las traje yo o si fue trabajo en colaboración con mis líderes o si la trajo algún líder mío. O de pronto, no sé, que me cayó, también puede ser por derrame. Si el patrocinador no está en buenos términos con su auspiciador, los socios de las líneas inferiores se pueden sentir en una situación incómoda. Me hago a entender, si yo como patrocinadora, hablo mal de mi auspiciador, es decir, la persona que está sobre mí y mis socios se dan cuenta de eso, obviamente mis socios se van a sentir en una situación muy incómoda porque ellos van a decir, hombre, se supone que estamos aprendiendo no solamente de mi patrocinador, sino de cada uno de los líderes que están más arriba. ¿Sí? Entonces, ¿yo a quién voy a seguir? Si me hablo con mi patrocinador, el líder de más arriba se va a poner bravo o si me hablo con el líder de más arriba que tiene más rango, yo quiero también aprender de él, mi patrocinador se va a poner de mal genio y vamos a entrar en un conflicto de intereses bastante incómodo. Entonces, no solamente el hecho de que tú no te des la oportunidad de seguir aprendiendo, sino que también tu organización la vas a poner en una situación muy incómoda. Y eso es un trabajo tan bonito, tan humano, que darnos mala vida por situaciones que no valen la pena y ponerle más entusiasmo y ponerle más energía a situaciones que a fin de cuentas no valen la pena, hombre. Realmente, valga la redundancia, no vale la pena ni por el bien de nosotros, ni por la energía de nosotros, ni por el ánimo de nosotros, ni por la salud de nuestras organizaciones. Tenemos que convertirnos en buenos intermediarios. Es que yo sé que mi auspiciador, no, digámoslo en un término bonito, es una persona particular. Y de hecho, la Chrome Master en ese momento, bueno, la Imperial Master, ella se refería así a ese tipo de auspiciadores. Son unas personas particulares. Qué pena. Son unas personas particulares, ¿sí? Tienen actitudes y cosas particulares. Si yo sé esa particularidad de mi auspiciador, yo no voy a hacer lo que darle mar delante de mis socios para no crear una situación incómoda, totalmente innecesaria con ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser ese puente de intermediario entre nuestros socios y nuestros patrocinadores, porque todos podemos aprender de las personas que estamos arriba, que están arriba, siempre. Podemos ser ese puente de intervención de intermediarios de forma sana para todos poder crecer en conjunto. Debemos crear esa oportunidad. Nosotros, como líderes de nuestra organización, estamos en el deber de darle la oportunidad a nuestros socios de conectar con un patrocinador mayor, de tener esa conexión, para que de esa manera todos podamos crecer en conjunto, realmente como un equipo. Otro de los puntos que ya toman, también muy interesantes, es amar, respetar y aceptar a los socios. Todos son iguales, exceptuando a la personalidad. Decimos, cuando decimos que apreciar el espíritu, nos hacemos referencia a que la esencia humana, toda la esencia humana, independientemente de cómo seamos cada uno de nosotros, todos valemos muchísimo. Nada más por el hecho de que tenemos un espíritu, de que tenemos nuestra esencia. Eso es lo realmente importante, la esencia humana. Eso no significa que aquí todos seamos moneditas de oro, como decimos acá en Colombia, ¿sí? Que todos seamos moneditas de oro para que darle bien a todo el mundo. Todos absolutamente tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras vainas malucas, porque aquí nadie es perfecto. Es decir, eso iría siendo nuestra personalidad. Todos, absolutamente todos somos iguales al ser seres humanos. Estamos en el mismo nivel, en la misma posición. Exceptuando a esas personalidades particulares. Y no sé si les ha pasado, pero las personas que tenemos cierto tiempo acá en la compañía, nos hemos encontrado con personajes que uno dice, ay, Dios mío, señor bendito, por favor, dame la luz necesaria para atender a esa persona. Sí, independientemente la persona que nos toque en el camino, que nos corresponda en el camino, debemos aprender a amarla, a respetarla y aceptar a cada uno de ellos, tal cual es. Elogiemos las fortalezas de nuestros patrocinadores y socios, por igual de las personas que están arriba de nosotros, como de las personas que estamos abajo. Hombre, enfoquémonos en esas fortalezas, en esas cosas buenas, en esas cosas positivas. Elogiemos las fortalezas de nuestros patrocinadores y socios de forma sincera. Hablábamos desde hace más de 15 días, también la semana pasada hablábamos, de en vez de aludar, elogía, de en vez de aludar, bueno, se me fue la palabra, ahí me perdonan el trabalenguas, de forma sincera, seamos simpáticos con cada uno de nuestros socios, de forma honesta, resaltemos las cosas positivas, todos tenemos cosas positivas, enfoquémonos en eso, en vez de estar martillando en cada uno de los errores. Todos nuestros socios tienen al menos una cosa mejor que yo. Y eso es algo muy interesante que decía ella. Ella decía, ¿cómo puedo regenerar a alguien? ¿Cómo puedo regenerar a alguien que es mejor que yo en al menos una sola cosa? Por pequeña que sea. Y ponía el ejemplo de una secretaria que ella mecanografiaba los documentos supremamente rápido, era experta en todo eso. Un documento que uno se demoraba una hora transcribiéndolo, ellas lo hacían media hora. ¿Sí? Pero nadie le ocupa, de pronto nadie le tenía en cuenta ese muy buen trabajo porque ella siempre llegaba mínimo media hora antes, media hora tarde al trabajo. Entonces, imagínense, una persona que se desempeñó súper bien en el trabajo, pero que siempre llegaba tarde. Las personas se enfocaban era en ese aspecto negativo, siempre en ese aspecto negativo. Y desafortunadamente nosotros los seres humanos tendemos a enfocarnos en el punto negro de la pared blanca, en el aspecto negativo. Empecemos a cambiar, eso también es mentalidad, hagamos ese cambio y ese barrido y caigamos en cuenta y enfoquémonos en las cosas positivas de la gente. Si esa persona es mejor que yo en algo, en lo que sea, hombre, enfoquémonos en ese punto y miremos la forma de explotar esa cualidad de forma positiva para que podamos crecer todos juntos, en conjunto, para ir en camino al éxito personal de nuestros socios. Ahora, hay algo muy bonito que de hecho la compañía toca muchísimo y es el tema del amor. No solamente este Imperial Master lo menciona, sino también Ján Gil Parra lo mencionaba en muchas conferencias, también he escuchado al Dr. Lee hablando acerca del amor. Cuando nosotros hablamos de amar a nuestros socios, amar a nuestros patrocinadores, obviamente no estamos hablando de un amor pasional, ¿sí? El amor tiene diferentes, digamos, diferentes grados y el amor se puede expresar de múltiples maneras. Dentro de la conferencia que daba ese Imperial Master hablaba específicamente, traía a colación, la cita bíblica que dice primera de Corintios 13 y después empezaron a cantar en todo el auditorio dirigidos por ella una canción muy bonita en base al amor y en base a lo que es esta cita bíblica. Hombre, qué cosa tan bella. Cuando nosotros entendemos que el amor puede trascender y que no solamente significa ese amor, ya sea pasional hacia mi pareja o ese amor de sangre que yo tengo hacia mi familia, que el amor puede trascender muchísimo más allá, ahí es cuando realmente yo me empiezo a enfocar en la esencia de las personas, empiezo a enfocarme en esas cualidades positivas, empiezo a enfocarme en esas fortalezas, ¿para qué? Para brindar toda mi energía y apoyo hacia eso y poder explotarlo de la mejor forma para crecer todos en conjunto. ¿Sí? Entonces, la parte del lema que dice apreciar el espíritu va muchísimo más allá, muchísimo más allá, debe trascender y nosotros debemos trascender con ella y eso debe marcar cada uno de nuestros días. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia, no es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la cita bíblica, tomando referencia de la Biblia como tal, y eso me pareció muy interesante porque lo podemos traer a colación a esta reunión, es que este texto del cantar al amor, no me acuerdo exactamente cómo es que se dice, hace referencia al amor gratuito e incondicional que viene de Dios y que se refleja en múltiples y delicados detalles. Ahora, la pregunta es de qué forma transmitimos o expresamos esos múltiples y delicados detalles hacia nuestros socios, ¿sí? Ella también hablaba, si se dan cuenta, hay varias, de pronto, cualidades negativas que se reflejan acá, que se señalan acá, no que se reflejan, sino que se señalan que desafortunadamente son cotidianas, ¿sí? Que ya se han vuelto muy tristemente, se han vuelto parte de nuestra normalidad, como el tema de la envidia. Ella decía que ella se creía o se creía una mujer muy bonita y realmente es una señora muy bonita, sobre todo por la elegancia y el porte que tiene ella. Ella decía que había socias o chicas de rango inferior a ella que se expresaban hacia ella de forma envidiosa porque ella se veía mucho más bonita, ¿sí? Y sobre todo, de pronto, ella también hacía referencia a que desafortunadamente tenemos el concepto de que las mujeres tendemos a ser más envidiosas y tendemos a ser más egoístas que los hombres, de pronto, por el tema de la apariencia física y de la misma sociedad que ha creado ese estereotipo de que la mujer debe ser de tal y tal forma y siempre nos debemos ver perfectas, siempre nos debemos ver arregladas, entonces ver a una mujer y eso es psicológico desafortunadamente, ver a una mujer arreglada, mejor arreglada, mejor vestida que uno crea como que ese malestar de, esa porque se ve mejor que yo, ¿sí? Ella hablaba tomando ese ejemplo y decía, yo no puedo tener envidia o no entiendo cómo podemos despertar envidia en los demás, hablando de la arrogancia y del orgullo, ella también decía y eso es algo que me parece muy hermosísimo que la dijera una Chrome Master en ese momento y ahorita una Imperial Master que se le ve la humildad y cada vez que se sube el escenario es una de las personas a las que se le ve más humildad reflejada, ella una de las cosas que más le preocupaba cuando iba ascendiendo o subiendo de rangos es que la gente creyera que ella iba a cambiar su forma de ser y su cercanía hacia los demás ¿sí? Entonces, en Corea y en toda la parte asiática sabemos que una de las formas de respeto, uno de los símbolos de respeto es el hecho de inclinarse hacia los demás ¿sí? como saludo ella decía yo si me inclinaba haciendo la referencia a ese símbolo de respeto si me inclinaba poquito ahora que soy Chrome Master prácticamente me inclino y agacho y agachaba casi toda la espalda porque yo me esfuerzo demostrándole a los demás que yo no he cambiado que estoy más dispuesta a colaborar a los demás que estoy más dispuesta en resolver los diferentes conflictos que pueden encontrar en mí esa líder que es cercana hacia sus socios no que a diferencia desafortunadamente muchas personas suben de rango y se les sube también el rango a la cabeza entonces ya se creen intocables invencibles y se creen que levita ellos ya no caminan como decimos acá en Colombia la gente no empieza a caminar sino empieza a levitar se creen más que los demás entonces ella hacía referencia al amor transformado o llevado aquí al contexto de nuestro negocio a cada una de las actitudes que realmente uno nos pone los pies en la tierra y nos hacen entender que aquí cada vez que subimos es cuando más necesitamos de nuestro equipo es cuando más necesitamos servir y es cuando más necesitamos de nuestros socios y también obviamente de nuestros patrocinadores y a su vez es cuando más necesitamos que la gente se dé cuenta de ello es cuando más necesitamos entregar múltiples y delicados detalles a los demás para finalizar y de pronto para ya pasar al tema de las preguntas quise traer a colación una frase de este librito que parecerá yo creo que por lo menos aquí en Colombia no lo ponían a leer en todos los colegios cuando yo estuve en el colegio en la secundaria o en el bachillerato como se dice acá era supremamente común que te colocaran a leer ese libro en el colegio el vendedor más grande del mundo de Ockmandino es un libro muy común que se encuentra en todas partes y es chiquitico y desafortunadamente yo creo que muchas veces pasa desapercibido la riqueza tan grande que tiene este pequeño gran libro es una parte el fragmento que tengo aquí es una parte que apenas es el inicio del libro o sea apenas está como la introducción ni siquiera se ha empezado a desarrollar como tal la historia de este personaje las riquezas hijo mío no deben ser jamás la meta de tu vida tus palabras son elocuentes pero son meras palabras la riqueza es la del corazón y no la de la billetera esa es la verdadera riqueza la que nosotros vivamos en nuestro corazón nosotros solemos decir acá que de lo que tenemos en el corazón habla la boca ¿sí? y si estamos en todo este tema del liderazgo obviamente tenemos que hablar de un cambio de mentalidad y si hablamos de un cambio de mentalidad obviamente tenemos que hablar de un cambio en conjunto de todo lo que nosotros somos como seres humanos y es que los seres humanos no solamente somos la carne física que vemos somos un complejo de varios ámbitos y de hecho a Ángel Park también nos toca cuando habla de vida balanceada ¿sí? de nuestra vida balanceada y del escenario de vida y así somos los seres humanos si hablamos de un proceso de liderazgo y una construcción de liderazgo tenemos que entender que todos los ámbitos de nuestra vida tienen que transformarse y eso tiene que ser así la riqueza debe venir y debemos enfocarnos es en la riqueza que existe en nuestros corazones y no en la que existe en la billetera eso ya después viene por añadidura si no ha leído el librito se los recomiendo como la recomendación del día de hoy vamos a dejar de grabar